Se me va, no hay razón, que yo pierda en un momento lo que tanto me cojo. No hay razón, que se vaya de mi mano en un soplo, tanto amor. Se me va, como el agua que se escurra de mis manos. Se me va, como el aire que no puedo sujetarlo, como el tiempo que inflatable va pasando. Como el humo, tu cariño se me va, hay razón, que no puedo ya luchar por retenerlo. Y este amor, que en realidad se ha ido muriendo, y por eso de mis manos se me va.